¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿Entonces no fueron ustedes los que me salvaron la vida? ¿Salvarte? ¡Y soy Luffy! Abandoné el pueblo molino y me hice a la mar, pero luego recuerdo que me topé con un bemolino gigante. Y después me metí dentro de un barril y me mareé muchísimo. Y luego desperté aquí con ustedes. Supuse que debieron ser los que me salvaron entonces. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Recuerdo que ayer tuve una conversación tonta con la señorita Kaya. Y estuve jugando con Pimiento y los demás antes de irme a dormir. Pero no recuerdo nada después de eso. ¿A estos tipos también les pasa lo mismo?